Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les mandara notificaciones para que no se pierdan el nuevo video, muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Antes de comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios, conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a poder encontrar videos de misterios, de conspiración, de terror, de cosas paranormales, es un canal con una temática parecida al canal de paralogía y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de comedia y terror o incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar, les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción del video y también les voy a dejar un enlace en un comentario fijado, no se lo pierdan, recuerden suscríbanse a estos dos canales, muchas gracias y ahora amigos la ciencia ha encontrado una revelación impactante y es que los científicos han descubierto que los planetas, los planetas que todos conocemos como la misma tierra, el planeta Marte, Júpiter, Saturno no serían en realidad planetas sino que en realidad serían otra cosa, esto quiere decir que a lo que nosotros catalogamos como seres extraterrestres tampoco serían extraterrestres y increíblemente la ciencia ha llegado a una conclusión, a una sola conclusión, que todos seríamos algo que pertenece a una sola cosa, a una misma cosa, a una misma cosa que todavía no ha sido descubierta que es, pero los extraterrestres no serían extraterrestres, serían otra cosa muy distinta a lo que creemos y bueno, esto quiere decir que los humanos serían la única creación existente en el universo y que esto de los extraterrestres sería todo un fraude para distraer, pero que los seres que estamos viendo como los extraterrestres, los grises, todos esos no serían seres extraterrestres, cuál es la explicación para todo esto, no lo sabemos, pero por el último, por el único momento que se sabe es que no son extraterrestres, hay teorías que dicen que son ángeles y que eso sería el verdadero significado de todo esto, esconder que en realidad los humanos son la única creación de Dios y que todo lo demás que conocemos como extraterrestres y todo esto sería un fraude, que ellos en realidad serían seres de otras dimensiones o simplemente demonios, demonios, pero esto no está comprobado, es una simple teoría, pero déjame en los comentarios tu opinión ¿qué son los planetas en realidad? ¿qué son los extraterrestres? Bueno, no lo sabemos, pero tu opinión es muy importante para que nos dejes tus conclusiones y más gente pueda pues ayudarse, no a entender qué es todo esto, si te gustó el vídeo dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones ¿qué son los supuestos extraterrestres? ¿qué son los planetas? ¿qué es esta realidad que todavía no comprendemos?